Víctor Quintero ¿Quién iba a pensar que tú y yo nos íbamos a enamorar Por cosas del destino, tú escogiste tu camino Y ahora explícame, ¿cómo hago para entender Que no estás conmigo, estás con él? Créeme, yo no te quiero perder porque tú eres mi mujer Y ahora explícame, ¿cómo hago para entender Que no estás conmigo, estás con él? Créeme, yo no te quiero perder porque tú eres mi mujer Y si quieres nos vamos pa' Cartagena, morena Y pasamos una noche buena, mi nana Créeme que bien la vas a pasar cuando yo mis besos se pueda entregar Dile que ya no lo quieres, que estar conmigo es lo que tú prefieres Que las noches ya no son iguales, cuando estás conmigo te curas tus males Y ahora explícame, ¿cómo hago para entender? Que no estás conmigo, estás con él Créeme, yo no te quiero perder porque tú eres mi mujer Y ahora explícame, ¿cómo hago para entender? Que no estás conmigo, estás con él Créeme, yo no te quiero perder porque te quiero beber Dile una llamada y todavía nada No entiendo por qué tú sigues empeñada En estar con él si me prefieres a mí Sabiendo que yo todo lo doy por ti Es que tú tienes algo que me atrapa No sé si tu labio o tal vez tu mirada Creo que ya no puedo seguir así Dime si te vas con él o vuelves a mí Y ahora explícame, ¿cómo hago para entender? Que no estás conmigo, estás con él Créeme, yo no te quiero perder porque tú eres mi mujer Y ahora explícame, ¿cómo hago para entender? Que no estás conmigo, estás con él Créeme, yo no te quiero perder porque tú eres mi mujer Víctor Quintero Manuel Gula Wilshise Miguel Alvis Diego